Mucho esfuerzo, acá hay mucho esfuerzo, hay gente que la tuvo que remar a veces en... bueno, no voy a decir mucho, pero vino de lejos, se hizo solito un día me dijo, yo algún día voy a ir a estudiar a tu escuela, él cumplió, él está siempre dispuesto tiene que acomodar un cacho en los pies, pero ya lo va a acomodar ¿Anda andás? ¡Italo Galdame! ¡Vamos, Ita! Él es oriundo del Trelew y de la provincia de Chubut y a veces los que estamos acá tenemos todos servidos y a ellos les cuesta muchísimo más ¡Provincia! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!